Deliciosa costilla o chuleta de cerdo con costra de nuez y menta. Muy aromática, sencilla y deliciosa. Te va a encantar. Vamos a comenzar precisamente marinando las chuletas de cerdo con un tanto de leche evaporada y miel. El toque que le da es sensacional, además de que reblandece totalmente la carne, queda una textura mucho más jugosa. Hazlo por hora y media aproximadamente, en el refrigerador para mantener la temperatura y evitar cualquier perecedero se ve que se eche a perder. Y vamos a colocar esta nuez picada con menta para que quede perfectamente crocante. Ponemos un tanto de caldo y tapamos con papel estaño. Lo vamos a llevar al horno y va a quedar muy jugosa y como te decía, de una consistencia perfecta. 180 grados, aproximadamente 15 minutos. Y para la salsa vamos a fundir la mantequilla en una cacerola que ya esté previamente caliente. Cocinamos el shallot por un minuto, agregamos pasta de tomate y dejamos que se cocine perfectamente bien. Posteriormente, el fondo de res. Y una vez que se cocine por siete minutos, rectificamos de sal y pimienta. Y ahí vamos a encontrar esta deliciosa salsa que puedes colocar sobre el plato para que la persona cuando corte las pechugas o las costillas de cerdo, tenga ese toque perfecto de salsa y reciba esto, unas chuletas con esa costra aromática y terminas colocando solamente un poquito más de salsa y es el toque perfecto para un bendito plato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!